Tenía muchas ganas de hacer este stream porque es uno de los que cuando tenía la idea de comenzar toda esta aventura aquí en el canal en Twitch fueron dos de las primeras personas que apuntan la lista porque yo les llevo siguiendo desde hace mucho tiempo soy súper fan de su trabajo es un perfil muy concreto muy muy diferente también es interesante para que veamos que ese perfil de arquitecto al final es muy válido en muchas otras disciplinas que no son precisamente la arquitectura o que a lo mejor no están ligadas de una manera más convencional con la arquitectura con él con la acción de construir un edificio son dos chicos valencianos se llaman daniel y anna como estáis chicos hola qué tal riz oye un verdadero placer de verdad que estéis aquí el placer el nuestro bueno nosotros somos anna y daniel creo que es fácil identificar quién es quién somos arquitectos como tú bien has dicho estamos en valencia y es verdad que cuando terminamos la carrera creo que iniciamos una aventura un poco sin saberlo muy diferente ahora del resto y lo hicimos muy bien sin saber a dónde íbamos pero parece que nos ha llevado a un sitio a un camino que de momento está siendo como poco interesante no que es un poco esta rama que mezcla arquitectura con diseño con ilustración y con fotografía y que bueno con la que de momento nos estamos no estamos divirtiendo y sufriendo partes iguales lo que es que es algo que tiene mucho que ver con la carrera arquitectura también lo que hacemos entonces es fotografía donde la arquitectura siempre es el protagonista pero no hacemos fotografía de arquitectura convencional sino que de alguna manera usamos esta fotografía para contar historias en las que siempre intentamos acercar esta pasión que todos sentimos los arquitectos por los edificios de una manera divertida mediante el humor el color y la creatividad esa es la respuesta institucional perfecta del libro yo te he dado una un poco más improvisada esa es la políticamente correcta la realidad es que estáis haciendo fotografía porque porque os lo pasáis bien exacto básicamente me acuerdo de una charla una conversación que estuve escuchando a campo baeza y él hablaba él tiene un fotógrafo y él habla muy bien de su fotógrafo él dice que un buen arquitecto se tiene que rodear de buenos fotógrafos os contaba esto que es un proyecto que yo conozco y es un proyecto muy bonito que está mirando al mar una plataforma y muy a lo campo baeza no pues con una estructura muy liviana que está haciendo como de de techado y el problema es que claro hay una farola en el medio de está como lo conoces no está el proyecto y puse mirando al mar hay una parada en el centro entonces él contó en la charla que efectivamente es su fotógrafo había borrado esa farola de la fotografía entonces claro tú ves el proyecto es porque bonito aquí mirando el mar tal luego está allí pero si esto no es así no es o sea me está engañando recomendar la fotografía no y por eso es un poco peligrosa porque efectivamente es un documento que es un es un documento así que habla de cómo es el proyecto pero también es una herramienta de marketing que dice oye mira qué bonito me ha quedado aunque sea falso si eso es totalmente real entonces claro vamos a separar nuestra fotografía luego hablaremos sobre ella pero es todo real todo lo que aparecen las imágenes está delante de la cámara no hay photoshop en la fotografía de arquitectura por lo más general el arquitecto cuando tú le pasas el reportaje te dice bueno me gusta mucho pero ahora borra esto 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 y esto si javier lo borró te digo que fue porque alberto le dijo que esa farola ahí no la he puesto yo claro porque nadie ya verás como en la fotografía de arquitectura no aparece pues no lo sé la señalización ante incendios por ejemplo o los enchufes que justo están no los efectos claro ellos se imaginan un espacio maravilloso y fantástico y claro en los renders no hace falta que te hagas un zumo naranja en la cocina pero en la vida real sí entonces pues pasa eso y efectivamente los reportajes de arquitectura pues se borran muchas pequeñas cosas que por normativas son necesarias pero pues en la foto de es que es lo que decíamos que un arquitecto lo que quiere es fotografiar su concepto y en la farola no es un concepto no lo ha puesto él si hubiese dependido de él esa farola habría sido una iluminación lineal muy fina en el paseo pero se le escapa esa ya no es su prudencia entonces es un tema muy interesante porque nosotros como arquitectos y como estudiante esta arquitectura hemos hecho mucha visita a proyectos en plan peregrinando a ver esos proyectos en plan qué bonito y claro no es igual lo poco así efectivamente no es lo que tú habías visto o está fotografiado de manera que parece que esa vivienda está en medio de la nada cuando no lo está está en una organización totalmente se monda y lironda y yo creo que es un poco el juego peligroso de la fotografía de arquitectura bueno vamos a empezar a ver nuestro trabajo que llevamos aquí un rato hablando claro habrá gente que dice juez aquí contadme un poco porque claro aquí estamos viendo imágenes aquí se ve claramente que hay un storytelling detrás de la imagen o sea que no es simplemente una foto de un espacio aquí te está contando algo en una sola imagen ahora también en instagram están los carruseles estos de fotos no que la gente va poniendo textos va poniendo diferentes partes de proyecto entonces ese storytelling es como más evidente porque puedes contar una historia con varias imágenes pero yo creo que la habilidad y para mí gran parte del éxito de puesto trabajo es precisamente esto el contar algo con una única imagen con ese formato cuadrado aprovechando el edificio no habláis de geometría habláis de muchas cosas y conseguís contar esto la idea es lo que lo como tú muy bien has dicho es que igual que una película cuenta una historia en toda esa en toda la duración que tiene una hora y media dos horas nosotros procuramos contar lo que queramos contar en una sola y que todo lo que queramos decir que para en un solo frame no y me gusta que has puesto esta imagen en concreto porque me recuerda un poco a lo que hablábamos de campo baeza con esa farola que estaba tan condenadamente puesta ahí y que creo que a nosotros fíjate igual que yo como fotógrafo de arquitectura cuando hago un reportaje para un cliente la borraría también en mi faceta con ana no lo que hago con ella creo que lo que haría sería decir vale como aprovecho que hay una farola y en medio no es decir que hago que esto ya puedo contar sabiendo que esa farola está ahí y que no la voy a quitar que precisamente esa anécdota esa circunstancia particular que sólo se da en este punto no puede ocurrir en ningún otro lado y por lo tanto voy a ver de qué manera lo puedo resaltar lo puedo acentuar por ejemplo en esta o sea yo creo que es importante contar qué parte tiene de photoshop en realidad la imagen porque vosotros decís que seguramente no lo sé la parte de composición es prácticamente la foto sea es casi más de encontrar colocarse bien en el sitio y a lo mejor en photoshop retocas un poquito la luz un poquito el contraste colores a lo mejor no lo sé no sé cómo es ese proceso no sé si de repente veis un sitio que se inspira y de sapos esto podría hacer así o al revés o de repente veis un edificio que dice oye aquí aquí podríamos hacer esto es que descubres que las claves que son las dos a la vez es decir nosotros tenemos que para hacer una fotografía una idea un concepto y un lugar un espacio un edificio un proyecto lo que sea no puedes empezar el camino por cualquiera de los dos lados pero necesitas las dos cosas no es decir yo puedo tener una idea maravillosa a mí se me ha ocurrido esta idea no se me ha ocurrido que vamos a ir los dos vestidos iguales en un sitio que es simétrico que tienen los mismos colores misma escala y tú y yo además no nos vamos a poner en una posición que sea también simétrica no se me puede ocurrir esa idea maravillosa pero es que hasta que no encuentre un sitio y además tiene que encajar en este marco cuadrado que un poco nos hemos autoimpuesto hasta que no encuentre todas esas condiciones no voy a poder hacer la foto pero en el caso de los viajes es mucho más sencillo porque obviamente lo que intentamos hacer es planear por ejemplo esto es es hong kong pues no es que de repente llegamos allí y pues hay que buscar un vestido azul porque no todo esto está está pensado desde casa en nuestra manera de hacer las fotos tiene mucho que ver con la manera en la que tú haces un proyecto salvando muchísimo las distancias por supuesto nosotros en una semana dos hemos empezado y hemos acabado un proyecto no pero es verdad que tiene esa manera de decir voy al sitio que me ha gustado el sitio tomo imágenes tomo medidas porque las lo tengo que hacer a escala 1 1 si necesito construir algo para que esa idea tenga sentido necesito ver lo que mide y lo que no no hacemos fotos de la localización nos vamos a casa dibujamos también la luz es muy importante en nuestras imágenes siempre hay como una luz súper suave no hay sombras todo muy homogéneo no es irreal esa luz se consigue pues cuando cuando hay un día nublado si tienes suerte por lo más general en el desierto no había días nublados aquí en valencia tampoco es simplemente calcular las horas saber en qué pues si la fachada está norte fantástico vas a todo el día en sombra o si vas muy 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 temprano antes de que salga el sol pero tienes suficiente luz para disparar hay todo un planeamiento de cuando tengo que ir a hacer la imagen soy como un estudio de soleamiento como en arquitectura desde nuestro punto de vista siempre ha sido el cómo comunicar esa pasión que tú sientes por esa esquina abstracta pura y sencilla que una persona que no es arquitecta no lo entienden no no puede entender esa fascinación por por algo que no ha estudiado nosotros por eso siempre hemos intentado con nuestro trabajo añadir una pincelada de humor de creatividad inesperada que creo que es la que te hace conectar con esos espacios y de repente preguntarte si existe de verdad un edificio rosa rojo y blanco que parece de caramelo modificado en photoshop no oa todas estas cosas que creo que sobre todo después de la pandemia nos hemos dado cuenta que es que todo es arquitectura inclusive nuestra casa que creo que o sea creo que la arquitectura es una cosa que en 2020 se ha puesto más de moda que nunca pero porque de repente todos hemos dicho a joder que yo tengo un trozo de arquitectura también que me rodea me estoy acordando de que es verdad de que hubo una corriente minimalista no sé llamarla así de fotos con mucho cielo de repente pues enseñando la esquina del edificio desde abajo no enseñando como como partes del edificio descompuestas que no se entienden que son partes muy concretas es verdad que fue como una moda en instagram no lo sé si yo estoy de acuerdo es que creo que hubo un momento en el que la fotografía sencilla limpia minimalistas y luego quieres decir así creo que estaba muy en boga pero creo que en el momento en el que descubres que más allá de ese minimalismo no había un mensaje no había un porqué más allá de una composición preciosa creo que hubo un momento en el que sientes que ya lo has visto si la siguiente imagen que voy a ver soy casi capaz de predecirla vamos a ver vas a poner el cielo a dos tercios vas a poner a un personaje justo en medio que va a estar de espaldas un trocito por abajo es que siempre viste de negro tiene una sección en el armario que es negro luego una blanca y luego en medio tiene unas pequeñas cosas un par de camisas grises y esto no hace falta lavar los trapos aquí evita también me imagino que muchas veces cuando viajáis pues ahora ha pasado no lo sé a lo mejor esto me lo contáis ahora que estés de viaje que estés en un país que no es el nuestro y más allá de que documentéis un poco todo lo que hay no os ha pasado que de repente encontréis un sitio y dice aquí lo tengo o sea casi sin preparación sí 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 o sea totalmente esta imagen que vemos y la anterior están hechas en los ángeles veíamos que había algo en esta ventana pero no sabíamos el que hasta que de repente conectas y dices ostras es que parece que si dos personas interactúan parece que están como abriendo esos pequeños huecos no pero esa idea no surge de repente es de repente estás allí ves la imagen es la fachada de esa ventana y surge la idea no pero estuvimos yo recuerdo que estuvimos en un starbucks estuvimos pensando no había manera decíamos es que nos tenemos que ir a españa y no hay idea no hay algo pero no sabemos el que estás preciosa o sea estás igual de mis favoritas os diría porque estáis jugando con con toda la arquitectura con estás contando algo en la que efectivamente el vestido forma parte de esa composición si no hay vestido no se entiende no esa cara esta fotografía para nosotros también es muy especial nos alegra mucho que te que te guste porque yo creo que resume un poco todo lo que es el mensaje de lo que intentamos contar al final que es que un espacio una arquitectura sin la figura humana no dice nada no significa nada nadie construye arquitectura por construirla se construye para una gente que lo hace pero si la arquitectura el objetivo de la arquitectura es dar cobijo a al ser humano no entonces sin él no tiene sentido no tiene una escala en tanto a referencia a él no entonces está además de representar eso también representa cuál es nuestro nuestro punto de vista un poco siempre más alegre optimista ha divertido en esta por ejemplo teníamos clara la idea a la escala el sitio todo estaba perfecto y en el dibujo aparecía ana porque en ese momento nos pareció que la que iba a poner una cara más expresiva y que por lo tanto de notar a esa sorpresa de mira cómo encaja perfectamente simétricamente como si hubiesen diseñado estrés simáticos a la imagen de esta ventana pues cuando llegamos allí e intentamos recar lo de repente hacía un frío y hacía un viento que no te lo podría explicar jamás o sea y esa semana la semana que fuimos era también por trabajo y aprovechamos quería una tormenta pero no aumenta de lo tanto cuando ana intentó ser ella la que aparece en la imagen te tienes que imaginar el pelo que tiene todo revoloteado por lo tanto en la imagen no era ya sobre estética y finura sino que una imagen sobre la tormenta del siglo entonces de repente el mensaje se desviaba de lo que yo quería de lo que nosotros queríamos contar totalmente entonces fui yo que se tuvo que poner en mangas de camisa hay unos vídeos que tengo que creo que no van a ver la luz nunca pero que esa estoy creo que ya no ya no lilas que estoy fatal es que en un aspecto de estar al borde de algún tipo de quiebro mental y físico horrible pero vosotros si alguien nos pregunta oye chicos me quiero dedicar a la fotografía fotografía de arquitectura fotografía de edificios un poco el estilo que lleváis que le recomendaríais daniel y ana primer consejo es que se lance que no tenga miedo yo creo que todo el mundo tiene miedo a equivocarse y a fallar y ahí si no lo hago bien el primer consejo es que esto es prueba de error y sobre todo cuando la gente empieza quiere ya tener un estilo y cuál es mi estilo eso es una cosa que se va aprendiendo que uno va descubriendo a fuerza de probar cosas y experimentar así que el primer consejo sería que dispare mucho que pruebe que encuentre qué es lo que más le gusta hacer no hay que es lo que realmente diría mira esto lo podría hacer todos los días de mi vida porque realmente me llena creo que tienes que encontrar qué es lo que a ti te hace único porque la fotografía arquitectura es la que es genial pues nada que mil gracias de nuevo que ya sabéis que estés aquí invitadísimos a venir y que nos vemos muy prontito muy bien perfecto muchas gracias por invitarnos chicos un saludo